Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática Bueno, hoy tenía varios temas para tratar He estado leyendo sus comentarios, me parecen muy buenos Sugerencias, cosas acerca de lo que podemos hacer en el canal Y pues yo había estado pensando en cosas, también he recibido comentarios O más bien mensajes acerca de que pienso pues del mejor bloqueador de ads Y este tipo de cosas en lo que respecta a seguridad y malware sobre todo Y pues ahí en cuanto a esas dos cosas me surge algo Y es comunidad Por un lado, yo como persona que poseo mi contenido en YouTube Les tendría que decir que lo poquito que YouTube me da por esto No alcanza ni para comprar una cámara reflex como la que tengo allí Con eso le digo todo, con lo que YouTube me ha dado en estos dos años Cuando me dicen EFOC cuál es el mejor bloqueador de ads Yo ahí tengo un conflicto de intereses Porque personas como nosotros que tratamos de llevar el conocimiento Y que pues el poco beneficio monetario que se nos da pues Los bloqueadores de ads lo minimizan Lo mismo cuando se tienen blogs en Wordpress o en Yomla En los que se presenta también información como en el caso por ejemplo del proyecto Byte Esa información y esos tutoriales La única forma en la que se ven recompensados de una forma mínima Es por esos ads que aparecen allí Los invito a reflexionar un poquito con respecto a eso y a los bloqueadores de ads Y eso nos lleva a la otra parte, a la parte de comunidad Cuando yo pensé ese canal Cuando tuve la idea de hacer el canal Lo tuve porque mi vocación es enseñar Mi vocación es colocar en las personas el conocimiento Yo tengo por decirlo así vena O me viene de herencia la enseñanza Ya que mis padres y mis abuelos Tanto maternos como paternos Ejercieron la docencia de alguna forma Entonces esto me sale del corazón Pero de todos modos Para poder hacer cosas un poquito más Por decirlo así Audaces Como me han propuesto Que hacer un vivo con un servidor En el cual se puedan hacer pruebas de hacking Y ese tipo de cosas que serían una locura Eso me gusta Es una buena propuesta Pero pues de todos modos Se necesita algo de infraestructura y logística Para poder controlar una cosa de esas Yo no puedo ser tan irresponsable Colocando un servidor a la mansalve Y dejarlo ahí abandonado A Al Como dice el El dicho a la buena de Dios Para que Para que hagan y deshagan allí Y eso sería algo irresponsable Me gusta la idea Me gusta esa idea Pero necesitamos más comunidad para eso Necesitamos Llegar a una cantidad de suscriptores más grande Para poder de una u otra forma Tener la forma de hacer Este tipo de ejercicios Que si bien me llaman la atención Hacerlos Pues necesitamos más comunidad Así que Les hago un llamado Para que me ayuden En este En este aspecto Hoy les iba a decir Lo de Pues Como Como hacerlo El concurso De la De la Raspberry Pi 3 Pero me pareció más importante Tocar ese Este asunto Con ustedes Me gusta muchísimo Que estén participando O sea No crean que Porque les estoy explicando esto No aprecio sus comentarios De hecho Los aprecio muchísimo Y por eso Los comento Pero Pues También hay Una retroalimentación De parte mía Hacia ustedes En este tema Entonces Pues No siendo más Esto es todo por hoy Mañana Si les doy Las bases Del concurso De la Raspberry Pi 3 Y Ahorita Más tarde O en la madrugada Ya estoy Colocando El Video De Make your Terminal Green Again Recuerden Compartir Los videos Dar like Y suscribirse Al canal Yo soy EFOC Desclasificado Un enfoque diferente De la tecnología Informática Chao